Miren, muéstrame aquí, una de estas comien en una de mano. Miren, muéstrame aquí, qué belleza de animales, una belleza de roja, muy bonita esa roja. Repoblación Villaclaudia, 17 de febrero, próximo domingo, gran torneo, tres horas fijas, sin límite de libraje. Con repoblación, tilapia roja. Miren, muéstrame aquí, una de estas comien en una de mano. Miren, muéstrame aquí, qué belleza de animales, una belleza de roja, muy bonita esa roja. Repoblación Villaclaudia, 17 de febrero, próximo domingo, gran torneo, tres horas fijas, sin límite de libraje. Con repoblación, tilapia roja. Bueno, repoblación, 17 de febrero del 2023, tilapia roja en Villaclaudia. Véalas, vea, qué lindas, vea. ¿Listo? Listo, Ani, y las vamos mostrando. Vengan, Ani, aquí. Gloria a Dios. Menos males, pues, vean cómo están de buen tamaño. Ahora, acá están en el tarro. No, pero yo te acabo de decir, no, pero él dice que esta es la sal. Estoy diciendo que es puro pescado. Quería ver este rago, por favor. O sea, me ha ido, pero yo te vamos más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!